Si este equipo, este equipúsculo, no pinta nada y no significa nada y no tiene ninguna importancia para los cubanos dentro y fuera de Cuba, ¿por qué tú estás hablando de él? Ya estamos de vuelta, señores, y como les prometimos, venimos con esta catarsis que hace una cubana sobre el tema del transporte. O proponiendo a que el pueblo haga una manifestación, porque lo están llevando contra la pared. Yo soy muy fidelista y estaba 100% de acuerdo en la economía y en la situación como lo llevaba Fidel, pero ya no está. Entonces están llevando al pueblo contra la pared. ¿Ya se acabó? Bueno, pues ella hace una clara distinción. Entre Fidel y lo que pasa ahora. Fidel sí llevaba bien este tema. Con Fidel había un transporte bueno, con Fidel sí funcionaba la cosa. Bueno, vamos a ver qué pasaba. Por ejemplo, vaya, para que para que vamos a ir al año 1988. Dicen que los 80 era la época de las vacas gordas. Wow, había amenazas de los pueblos de liberarse del comunismo y por tanto toda la URSS se enfocaba en dar su mejor imagen, su mejor todo, en mantener a Cuba. Wow, de todo, todo, todo. Bueno, pues mira, esta fue la época de oro. Mira esto. La víbora. La rampa. Nuevo vedado. Centro Abajo. ¿Y de quién es responsable de esto que sucede con el transporte? Porque es demasiado. Usted no puede ir a ninguna parte, porque esto es la 19, va a la 41, a la 43 es lo mismo, a la 61 es lo mismo. En todas, todas lo mismo. Entonces, mira el público que hay aquí. Esto es inconcebible, la verdad. Centro Abajo. Bueno, pero la cole lo de pie es aquí, la cole lo de pie es lo que venimos de la cole. Bueno, está bien, más que lo de pie también. La Lisa. Fuimos a buscar respuestas a la terminal de La Lisa, una de las más importantes de la ciudad y sede de la Ruta 22, columna vertebral del tráfico capitalista. La misma en la 22, que en cualquiera, todas las guapas actualmente están igual. Mira, todo este grupo que está aquí, de choferes, estamos de panza, porque no hay caso. ¿Este era Ruperto? Mira, Ruperto. A ver, ponme el pedacito final ese. Actualmente están igual. Mira, todo este grupo que está aquí, de choferes, estamos de panza, porque no hay caso. Inspirado en él se hizo el personaje Ruperto de Obreos. ¿Será el papá? Qué bien estaba Cuba con Fidel. Qué bien estaba Cuba. Óyeme, no, de verdad, de verdad, que Canel es el que ha venido a joder esto. Porque yo te digo una cosa. El cubano tenía una buena vida con Fidel y después con Raúl, porque la gente se le olvida que antes de Canel vino Raúl como seis años. O ahí la carne se te salía por los ojos. El salario alcanzaba perfectamente. Había de todo, de todo, de todo, señor. Ahora, últimamente, en los últimos meses, en los últimos añitos, hay que decir que han aparecido todos los problemas que usted ve. Esos edificios que se derrumban todos los días. Eso es. De enero para acá. De noviembre, por ahí, se empezaron unas grietas, unas cosas. Y bueno, la verdad que eso es con Gil. Mira, muchachos. Usted puede poner ahí ahora al frente de la revolución a Pedro, a Juan, a Cundejo, a quien usted quiera. Cambia a Canel y pon a Gerardo. Cambia a Gerardo y pon a Roberto. Esto lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana. Si usted sigue aplicando el sistema comunista dictatorial que creó Fidel, no importa mi pi me va, mi pi me menos, descaro arriba o descaro abajo. Cuba va a seguir estando peor año tras año hasta que o desaparezca como país o ya un estallido social que hoy pudo ser bonito, cívico, sin violencia o con la mínima violencia. O sea, si siguen empeñados en la porquería de revolución que es un consternoso no existe. Cuba va a terminarlo en un gran baño de sangre. Fíjense qué tipo de terroristas soy yo, que a mí eso no me gusta. Yo a mí me encantaría que la transición a la democracia en Cuba fuera como en Polonia, como en República Checa. Un acto de pueblo bonito, todo el mundo en la calle. Oye, ya no queremos más esta mierda. Vamos a ser libres, vamos a hacer elecciones, vamos a ser normal como Panamá, como Costa Rica, como República Dominicana. No, pero es que allá hay corrupción. Por eso aquí es 100 por ciento la corrupción. Prefiero lidiar con las imperfecciones de la democracia que con la dictadura. Entonces. Vamos a ver, pero eso de que no ahora es que está mal o antes. No, señor, si como su nombre le indica, esto es continuidad. Es continuidad de lo mismo. No importa quién tú pongas las cuatro viejas chochas que siguen con los huevos arriba de la mesa a cojonismo puro y duro dirigiendo aquello. Están locos como una cabra. Ahí no hay, no hay otra variante que una transición a la libertad y a la democracia. Olvídate de todo. Olvídate de todo. Estaba llamando Serrano. Es que no sabe que estoy en vivo o es Serrano desde Cuba para estar en contra de lo que estoy diciendo. Oye, estoy, estoy, estoy en vivo. Serrano, no sé si quieres dar un saludo aquí o algo. Tú vienes para acá con Irela también. Espérate. Oye, ¿es verdad que tú estás en el mismo oficio con Irela? No, chico, no. Yo lo que mandé era la lista esa para Interpol. Es ese, mira. Y van a ir toditos juntos, van a caer toditos como pollitos. Porque ahora yo no tengo visa, pero ustedes no pueden viajar. ¿Qué te parece? Bueno, pues yo me voy para Punta Cana el mes que viene. Bueno, para Punta Cana mandaremos a todos los espacios de nosotros para que te agarren. Tú te imaginas allá en Holanda, de vacaciones, ¿cómo tú le explicas en holandés que tú simplemente tienes un programista ahí de YouTube que ahoga contra el comunismo? En la primera fila te mandan para, mira, te mandan para acá. Oye, ¿y cómo tú le explicas a los holandeses y si los dictadores tampoco hablan holandés, que un tipo que tiene un canal de YouTube es terrorista? Bueno, chicos, porque tú eres un incitador. Eres un incitador al crimen. Eres un incitador a que el pueblo de Cuba pase hambre. Vaya. No, yo incito a que coman. Yo incito a que coman, no a que pase hambre. Nosotros estamos listos. Nosotros estamos listos para alimentar al pueblo cubano como puede ser. Y ustedes no quieren porque ustedes no tienen bloqueado a nosotros. ¿Y con qué los piensas alimentar? Y solamente por incitar a ese bloqueo. Eres un terrorista. Vaya. Óyeme, ¿y con qué los piensas alimentar? ¿Namá con productos americanos? Bueno, con productos americanos que no, que usted, ¿y con qué tú piensas que los vamos alimentar? Bueno, con lo que los alimentábamos antes, con lo que dan nuestros campos, con la ganadería, con nuestros centrales, con nuestra leche. No, no, chico, no. Y ese, mire, entre tú y yo, mira, mira, entre tú y yo, un pausa ahí para que nadie oiga. Mira, nosotros estamos embarcados. Pero, pero, estamos haciendo un esfuerzo decisivo. Ah, eso sí, sí. Oye, ¿y a ti cómo te han tratado? Ponme el parol, mira, ponme el parol que yo voy a abogar para que te quiten de la vista roja. Óyeme, bueno, ya yo puse, ya yo creo, no sé, tengo que buscar a ver si tengo un sofá o algo. Pero, ¿cómo te han tratado después que te jubilaste y eso, de plan pijama? ¿Te siguen atendiendo, gasolina para el lado y eso o no? No, chico, no, a mí no me están atendiendo mucho. No me están atendiendo mucho, ¿por qué? No, a mí no está, a mí no, yo no tengo necesidad de que me atiendan. Yo no tengo necesidad de que me atiendan. Mira, a mí mis hijas me mandan mi estillita. A mí mis hijas me mandan mi estillita. Yo estoy ya, yo estoy ya, yo estoy ya, mira. Para irme para allá. Yo lo que quiero es negociar una visa con ustedes. Déjame ver, déjame hablar ahí, a ver qué, a ver qué te puedo, a ver qué te puedo resolver. Pero, pero bueno, después que, después que estés acá, nos vas a ayudar y eso, con lo que tú sabes, con todas esas invitaciones que te hicieron. Con lo que tuviste o algo, o tú no vas a saber nada de políticos. No, 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 déjame decirte una cosa, mira. Si yo voy para allá, mira, yo soy para ti, vida. Oíste. Para ti, vida. Oye, esa es buena, esa es buena. Oíste, pero tengo que llegar allá, mientras tanto, no, mientras tanto soy para ti o muerte. Oye, mira, como, 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 como te guste más. Oye, pero si me pones el paro, mira, esa es para ti. Bueno, y te vamos a fightar para que lo sepa, oíste. No, 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 eso no. Eso no, porque ya veo que te pusiste los paros ya nuevos. Ahora anda, ahora anda con una sonrisa, una sonrisa de perla. Vi que te lo hiciste también, vi que te lo hiciste también, parece que fue una mi pyme o algo. Bueno, no, 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 yo fui yo. Oye, cabrón, pero qué brevero tú eres, qué chingos tú eres, chico. Espero que no sea la mi pyme de Mariela o algo de eso. Bueno, bueno, mira, sí, chicos, sí. Ya, fuera mi pyme de Marielita. Los míos me quedaron más lindos que tú, porque los míos son revolucionarios, los tíos son teléferes. Sí, pero yo los míos los uso con carne. Digo, qué pesado tú eres. Qué pesado tú eres, te da gracia eso. La moringa, la moringa mancha lo bien. Mira, mándame un combo para reírme junto contigo. Bueno, cuando termine la directa te voy a llamar a ver qué, a ver qué, a ver qué, a ver a qué acuerdo llegamos. ¿En serio? Te llamo, te llamo ahorita y hablo con mi esposa también, porque es que ya he puesto como siete paroles. Entonces, imagínate tú, aparte, que Otaola, enseguida, enseguida que se ríe, que tú estás en mi casa. ¿Sabes cómo nos va a poner Otaola? No, chicos, no se tiene que regar, cabrón. No se tiene que regar, mira. No te vas a repetir. Yo te voy a, mira, yo te voy a ortear la chiva, te voy a poner, te voy a darle comida a los conejos. Anda, 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 por favor, ese chico. Dale, llámame, llámame ahorita. Te llamo ahorita, entonces. Dale. Bueno, dale, métele ahí. Te quiero, te quiero mucho. Yo no te quiero tanto. Dale. Óyeme, no es fácil este Serrano, se nos quieren colar todo. Todos se nos quieren colar. Todos se nos quieren colar aquí. Está bueno para montar una trampa. Les voy a decir que les voy a poner el parol, pero lo vamos a estar esperando en el aeropuerto con el SBI y con toda esa gente ahí. Apenas que llegue. Cabrón, ¿dónde vamos? No sé dónde vamos. Para el calabozo. Para el calabozo. ¿Para dónde tú vas? ¡De calado! Bueno. ¿Dónde estamos? Caballero Gallardo. Ah, hablando de caballero. Mira, hablando de Serrano. El necio. El necio. Salió en Confilo. Y entonces, bueno, está contento él. Porque en realidad lo tenían ahí tiradito. Pasaba por ahí y se sentaba en el portal. Que si la casa la trova. Que si la casa el Alba. Que si en la humanajera. Esa que tiene. Le habían quitado el presupuestico para el programista ese que iba a hacer. Y entonces, le dieron un chancecito en Confilo. Y está más contento el necio. Con un part-time. Una cosita. Va a ser algo. Y salió hablando de FEDCube. El equipo de cubanos libres que se ha hecho y que va a participar pronto en una competencia en representación de la nación cubana libre. Y también de muchos dentro de Cuba que se ven representados más en este equipo que en el de la dictadura. Vamos a ver qué dijo. Muchos me han pedido que haga un video sobre que creo de FEDCube Patria y Vida. Y bueno, casualidad que ese video cae aquí en Televisión Nacional justamente en exclusiva para Confilo. ¿Se va a mover el micrófono? No. Bueno, vayamos al grano. Él tenía que resaltar. Porque él le tiene también que dejar claro a la gente de Confilo y a la gente que le ha dado este chancecito. Muchos me han pedido un video como diciendo a mí, me está cayendo atrás Rusia Today, me está cayendo atrás del sur. Pero yo, ustedes son los míos. Denme un puesto fijo ahí, cambien a Girafini y pónganme a mí. Ahí en Confilo ya le empezó poniendo la coletilla. Vamos a ver ahora qué va a decir. FEDCube, un equipo que nace tras varios intentos fallidos de otros equipos parecidos. De hecho, todos tienen una serie de siglas. Por aquí dejo el anterior. Que tenía creo cinco siglas. Este ahora tiene siete. Parece que mientras más letras le sumas a la sigla, más importante es. Bueno, FEDCube nace buscando algo que quizás ustedes no han interpretado. El objetivo de FEDCube es dividir a la afición cubana. Sí, exactamente ese. Olvídese de la otra perolata, del amor por el béisbol, de patria y libertad, del equipo de los cubanos libres. Sí, todos esos son eslogans vacíos que lo que buscan en sí es dividir a la afición cubana. Vieron exactamente lo que pasó en Miami en pleno clásico mundial y dijeron, bueno, esta es la oportunidad de politizar más aún este asunto. Y a la vez de sacarle un poquito de eso mismo. Cuando los de FEDCube comenzaron a pensar cómo dividir a la afición cubana, cómo hacer que los cubanos entiendan que este es el verdadero equipo cuba, cómo hacer que los cubanos se identifiquen con este equipo de jugadores profesionales. Vaya, que una carta muy buena sí que tenían. Los jugadores que tienen son del primer nivel. Jugadores algunos que Cuba no puede convocar precisamente por las sanciones, por ese acuerdo que terminó derogándose entre la Federación Cubana de Béisbol y la MLB. Pues nada, se agarraron de los dos símbolos más importantes de la cubanía, el himno y la bandera. Y proclamaron que ellos sí lo iban a usar en la serie intercontinental de béisbol que se está por celebrar en Colombia. Pero el gobierno de Colombia, a través de su ministerio de deporte, emitió un comunicado días antes, porque como dice el dicho, que es revisada, no mata soldados. ¿Qué dice ese comunicado? Tranquilos, que aquí tengo un resumen. Bueno, primero advierte que es un evento de carácter privado e institucional. Es decir, que el mismo no es organizado por la Federación Colombiana de Béisbol. También que es un torneo que no está avalado ni por la Confederación Mundial de Béisbol y Sobbol ni por el Comité Olímpico Internacional. El evento no cuenta con financiamiento del Ministerio de Deportes de Colombia. El evento no cumple los requisitos establecidos. Atiendan esto en la legislación deportiva colombiana vigente. El Ministerio de Deportes de Colombia, además, rechaza las acciones y manifestaciones de la FEPCUE, que pretende utilizar el nombre, la representación y los símbolos patrios de la República de Cuba. Pero entonces, a ver cómo tú me explicas. Ustedes tendrán un infiltrado tremendo ahí en el Ministerio de Deportes de Colombia. Bueno, ustedes Colombia ahora mismo, Colombia, Venezuela, Nicaragua y Cuba son dirigidos por la misma, por Habana. O sea, tú sabes la cantidad de colaboradores deportivos que hay en Colombia y en Venezuela y en Nicaragua y tal. La seguridad del Estado aprovechándose de todo aquello. ¿Quién escribió eso? Porque primero esto es una afrenta a los colombianos. ¿Cómo va a salir el Ministerio de Deportes de Colombia? Tirándole, tirando a mierda un evento que se va a hacer en Colombia. ¿Privado o público? Un evento importante que se va a realizar en Colombia, organizado por colombianos. Para enaltecer y para complacer a la seguridad del Estado y a la dictadura de Cuba. No, esto no sirve para nada. Esto es una cosa que no, aquí no, 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 no. Y rechazamos eso. Eso puede estar escrito por el INDER. No, seguro que está escrito por el INDER. No sé quién lo firmó y a nombre de quién, pero tengo muchísimos amigos en Colombia y gente incluso que trabaja para mi compañía y nadie sabe nada de esto. Es un papel que le mandaron a ustedes, pero fíjate cómo es el enfoque de todo. Pero a mí lo que me gusta es cómo está doliendo el equipo de cubanos libres. Pero después te lo digo. Vamos a ver. El uso de estos símbolos se interpretaría como una clara infracción a los derechos constitucionales y deportivos de la República de Cuba. Este es el comunicado que ellos no se esperaban. Bueno, en verdad, otro sitio, Playoff Magazine, aclara que se están poniendo de acuerdo para ver qué van a hacer ante esta posición del gobierno colombiano. Incluso ya recularon y dijeron que si hace falta no van a utilizar ni la bandera ni el himno, porque al final sería un fracaso para ellos que les prohibieran participar en este torneo después de tanto bombo y platillo. Bueno, la pregunta es y por qué les preocupa tanto a ustedes? Pasa lo mismo que con los influencers, pasa lo mismo que con todo. Ellos en su versión de la vida. Nadie es importante. Todo el que está contra el castrismo. Esa gente no ni pintan ni dan color. Esto no califica, no sé qué, nada, nada. Pero ellos le dedican lo primerísimo a plana en sus primerísimos medios de propaganda, en el granma, en la televisión nacional. Óyeme, si no somos tan importantes ni hacemos nada que haga la pena, porque ustedes nos tienen a nosotros como los tipos más buscados y con los deportistas igual. Si este equipo, este equipúsculo no pinta nada y no significa nada y no tiene ninguna importancia para los cubanos dentro y fuera de Cuba. ¿Por qué tú estás hablando de él? Para mí. Ustedes están bastante preocupados con esto, porque como todo proyecto que empieza. Tiene que consolidarse, tiene que empezar a participar en eventos, en cosas para ir escalando el nivel de los eventos, etcétera. Pero aquí el gran, la gran importancia de esto va a ser cuando la gente ve a jugar este equipo. Versus. El equipo que ustedes pueden conformar, que cada vez es más mediocre, cada vez pasa más pena en el mundo, porque ya el nivel del béisbol es otro. Por ejemplo, ustedes con su estupidez, con su represión, con ese índer que es realmente una olla de guillos y corrupción. Lo que están haciendo últimamente es sobrevivir en estas líderes, quedando en último lugar en todo, viviendo del nombre de lo que fue. Y este equipo les va a pasar por el lado a millón. Por el momento, un equipo que nada más que ha hecho dos entrenamientos. Si mal no recuerdo, dos o tres veces que se han visto ahí a tirar unas peloticas y ya está en confilo. Y está este guanajo haciendo estas reflexiones para Cuba entera. Yo pienso que van bien. Van en excelente camino. Empiecen a participar por aquí, por allá en lo que puedan. Y lo importante es eso, es la afición. El objetivo no es dividir la afición, porque es que yo no soy aficionado. Bueno, nunca he sido muy seguidor de la pelota. Pero el tema es que hay muchísimos cubanos que no se sienten representados por el equipo de la dictadura, por el TIN Aceres. Y quieren tener por primera vez la posibilidad de sí ir y disfrutar a un estadio y sentirse con el equipo que representa sus valores, que representa la libertad. Así que no es que vas a coger a los comunistas y lo vas a dividir en dos, que ojalá y sería muy bueno. No, sino que le vas a dar la oportunidad a los que no son aficionados al TIN Aceres. Y estoy seguro que al contrastar los dos resultados, muchos de los que por apasiona la pelota, el escuadro, el TIN Aceres, al final van a terminar apoyando el equipo de Cubanos Líos. Bueno, ¿cómo vamos, productor? Mira, hablando de eso, de pelota, de deportes, de todo. Es noticia hoy que René Navarro, comentarista deportivo, ha dado una entrevista donde ha declarado públicamente, como mismo lo hizo antes, Julita Ossendi, como se ha venido publicando de todos los deportistas, campeones olímpicos, latinoamericanos, que están vendiendo sus títulos, sus medallas, su todo, porque se están muriendo de hambre. René Navarro, que está considerado uno de los mejores comentaristas deportivos de los últimos 45 años en Cuba, a sus 78 años, debe lamentar profundamente no haberse quedado hace años en cualquiera de los países en los que fue parte de la delegación deportiva cubana a Olimpiadas. Campeonatos, campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos, Centroamericanos, entre otros eventos internacionales. Hoy jubilado, con un retiro mensual de 1.733 pesos cubanos, que es mucho más de la mayoría de los retiros. Unos 6 dólares con 41 centavos. Se ha visto, se la ha visto negra, como la mayoría de los cubanos. Dice que a pesar de la necesidad, a pesar de la necesidad, ¿dónde están? Y la humildad con la que hoy vive su mayor premio es el cariño del pueblo cubano, pero con eso no se puede comer. Tuvo que vender su carro, ese carrito con la firma autorizado y todo eso que le dieron. Bueno, pues quedarse sin transporte para poder tener pan. Entonces, con este sistema deportivo, dice el necio, que van a derrotar al equipo de ningún lado. Esto es un reflejo de la necesidad que tenemos, no solo de que la pelota sea libre, que Cuba entera sea libre y solo nos represente la libertad. Bueno. No hay pueblo que aguante.